¡Eh! Bienvenidos sean todos a otro episodio más de... ¡La Terapia! ¡Ay María! Hoy estamos en la energía, en la energía, en la energía. Estamos full energy. Hola, hola a todos. Bienvenidos sean a otro episodio más de La Terapia. Oye, gente, yo antes de arrancar, porque quiero arrancar desde el saque, desde el saque. Si usted quiere hacer su podcast así de cool como este, porque han escrito, me gusta cómo se ve el podcast ahora. Mira qué lindo esto aquí. Production Value sigue subiendo. Si usted quiere hacer un podcast tan brutal como este, venga a Engage Studio en la Winston Churchill. Pase por aquí. Abajito está el handle de Instagram para que usted venga, para que haga su podcast, para que si quiere hacerse una sesión de fotos, tienen aquí un limbo super cool, una pared blanca, un fondo blanco, para que usted venga con su corillo y se tira fotos. También tienen espacio para podcast y para hacer cualquier tipo de producción de video. Aquí incluyen todo. Así que lo puedes llamar o puedes hacer su cita ahora mismo en Instagram. By the way, tengo que decir algo. Ellos van a estar haciendo desde su Instagram un escogido de personas para que vengan aquí mientras nosotros estemos grabando este podcast para que vean cómo lo grabamos. Así que si tú quieres emprender en este mundo podcast y tú dices pero no sé cómo es y cómo es que ellos hacen y qué sé yo, puedes venir aquí, pero eso va a ser en su cuenta. Así que tienen que seguirlos a ellos para que cuando ellos inviten a la gente a venir aquí para que vean uno de los podcasts, uno de esos podcasts va a ser el de nosotros, el de la terapia. Importante, hoy tenemos un podcast espectacular. Miguel, hoy queremos hablar de los celos, de los celos de las personas. Tenemos el tema de los celos de las personas. Queremos ver si podemos sacar información de nuestro compañero aquí presente. ¿Qué más tenemos ahí? ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué más tenemos por ahí? La sección de películas de Misael también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo vale? Me apuñaló. ¿Cómo? Exacto. ¿Cómo voy? Bueno, eso viene ya mismito. La apuñalada. ¿Qué más? ¿Qué más viene? Un post, un post que yo puse que tiene unos comentarios bien buenos. Y nos lo disfrutamos mucho. ¿Nos lo vamos a disfrutar mucho? Bueno, yo disfruto el post. Ah, ok. Ahora sí. Entonces, bueno, eso y mucho más hoy en la terapia. Entonces, Leira, cuéntame cómo tú estás en el día de hoy. Estoy muy bien. Qué bueno, qué bueno. Misael, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Estoy súper bien. Mira, estaba pensando que esa era mi cámara. Ya te digo, ya te digo, ya te digo. Perdóname. Pues Lío. Estoy un poquito... Estoy escrita. Vamos, es lo mejor que pudimos conseguir. Yo se los he dicho. Pero estamos bien y tú, Ale. Espectacular. Al fin se acordaron de mí. Al fin. ¿Viste cómo yo miro a mi cámara? Al fin se acordaron de mí. Al fin. Pero yo me encuentro excelentemente bien. He pasado una semana brutal. He leído los comentarios de los podcasts anteriores y han sido favorables, no tan solo para nosotros. Aquí hay una rising star. Espérate, no, no, no. Yo quiero leer un comentario aquí. No hemos terminado de decir que si estás bien. No, no, no. Tita, ¿cómo tú te encuentras? Tita. Ah, ¿tú me estás hablando a mí? Llegó seria. Estoy seria. Estoy herida. Estoy bien herida contigo. ¿Qué tú le hiciste a Tita? A mí me he dicho nada. A la verdad que tú no tienes... Tita, yo tengo un problema. Yo a veces que hago cosas y no me acuerdo. Empezando, tú sabes. O sea, me dejaste fuera de mi lugar feliz. Yo formo parte de una tribu. Y de momento yo estoy así viendo las redes sociales y yo lo veo sentado con Camilo. Y cuando eso pasó por mi canal de televisión... Ah, ¿verdad? Entreviste a Camilo. Entreviste a Camilo. Y con la ayuda que necesitábamos ese día. Y ese día necesitábamos ayuda. Necesitábamos ayuda. Y nos dijeron que nos quedáramos en el concierto y toda la cosa, Tita. Ah, ¿también? Sí, tú hubieses quedado allí y todo. Te digo, bueno, te digo más. No me quedé. Y me fui. Estoy herida. Hice un tieca. Está bien, pero... Pero sí me tocó entrevistar a Camilo. Eso estuvo muy cool. Yo pensaba... Sí, sigue reestregándose en la cara. Exacto. Continúa y viéndola. Ok. La gente de Sonic, by the way, los de Sonic Music en Puerto Rico son una chulería. Gracias por siempre contar conmigo para estos inventos así. Ajá, vamos a ir contando. Entramos backstage. Exacto. O sea, estábamos en un lugar y él llegó allí. Sigan contando los perks. Hangeamos. Hangeamos como pana. Ah, es que yo tenía a Lesslie ese día, ¿no? No lo olí, no lo olí, no lo olí. Pero la gente de Sonic fue súper cool y me dicen... Eso pasó el viernes por la noche. Me dijeron, ¿crees que no pueda...? Estregámoslo más. Exacto. Entonces, no, chécate, ¿no? Para que vean, para que vean, para que entiendan por qué voy a hacer la historia. Me dicen, mira, viene la noche. ¿Puedes entrevistar a Camilo? ¿Qué sé yo? ¡Claro! Pero yo pensaba que era que íbamos a ir a un lugar y allá se iba a entrevistar. No era como que yo iba a ir para el chuli. Cuando me dices, pues perfecto, mañana te damos el location, va, va, va. O sea, que siempre artista, todo es secreto. Por cada milímetro de palabra, mira, va abriendo más la... Mira, y yo estoy haciendo así. Sí, sí. Abriéndose la de la yugular. Pues cuando llegó el sábado, y yo esperando que me envíen, porque todavía no estaba nada concretamente confirmado. Continúa. Pues me dice al final, mira, pues sí se va a dar en el chuli a las 7. Y yo dije... Mira, estaba tratando de decir que fue última hora y que no tuvo tiempo. No hubo planificación, pero hasta yo lo supe. Yo lo sabía. Yo lo mismo sabía. El de la historia soy yo. Yo lo mismo lo sabía. El de la historia soy yo, me hacen el favor, y Chitón. Como les iba comentando a la audiencia... Y yo estaba ocupada. O sea, que yo fui ahí como que tú podías ir. Leira fue. Leira fue. Es verdad. Y pregúntame si Leira me dijo algo de tita. Nunca, 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 nunca. Pues ya tú sabes, fue lo parte de la tribu. Para la próxima. Yo no sabía. Pero a Leira sí. Estoy contida. Qué bueno que la gente está viendo la verdadera cara. Yo soy un tija. Yo soy un tija. Para que ustedes sepan. Todos los que se ponen a tirarme a mí para defenderle a ese charlatán. Se supone que es mi jefecino. Exacto. Tú le ayudas a cuidar de tu tiempo para estar con nosotros. Me están esperando, bebé. Se les olvida que la gente ya soy yo. Sí, pero lo más perdido es que él no se lo esperaba. Pero tú sabes que el señor me lo va a poner en el camino y se lo voy a decir. Ahí está. Él me dejó. Ahí está. Él me dejó. Eso es la gente en los comentarios porque hubo apoyo para ti. La gente está. Le gustó. Sí, eso es lo que yo quiero leer porque estoy totalmente de acuerdo aquí. Mira cómo Ale le paga a ella. Con José a Gabriel que puso, pero ¿por qué ponen a Tita behind the scene? Debería incluirla dentro del programa. Yo se lo dije. Tita, siéntate aquí. Yo se lo dije, pero ella dice que ella es una mujer trasbastidora. Mira, dale break. Dale break. Está ahí atrás y la gente ya la pide. De un podcast que salió. De uno. A Misael lleva cuánto aquí. Nadie me quiere ver. Yo era los primeros podcast que ella tenía giles. Nadie sabía que yo era y ella tenía giles. Lo que es la diferencia de personalidades y demás. Misael, tú eres el primer podcast. La gente, ay, debería estar en cámara. Misael, el primer podcast decía, sáquenlo. Jesús me decía, sí. No te faltas. Yo tenía Jesús que me decía, ¿qué hace ese tipo ahí? Los voy a dejar de ver. Y Jesús, aquí estoy esperando tu age. Lleva más tiempo que tú. No ha dicho más nada. No ha vuelto a... Jesús, por favor, vuelva a nuestra vida. Te rendiste. Qué feo. Qué feo, Jesús. Pero, oye, la gente ha comentado súper positivo de los comentarios en el background. Tanto así que ahora tiene micrófono. Ahora tengo micrófono. Ahora va a escuchar mejor. Ya eso es un paso más. Ya eso es un paso. El próximo es ya quitar el... Exacto. Oye. Y habla de tierra. Sí, sí. Y habla de tierra. La cosa es que yo casi nunca yo le tiro a ella. Entonces, cuando yo le tiro, ella se victimiza. No abra esa puerta. Tú sabes que tú terminas perdiendo, Leiva. Hoy puede ser de Ibiza. Como la gente. Gracias, gracias. Excelente trabajo. Sí, sí. Excelente trabajo. Ah, porque viene el viajecito. Ahí está. ¡Todo para Boston! Porque está el viajecito. Tiene que acumular puntos con él. No, no, no. Este viaje son de mis vacaciones. Ya hicimos uno que fue de Leira. Que era para ella. Este es para mí. ¿Leira va? Leira va. Claro, pero... Él te acompaña a Miami. Yo lo acompaño allá. Ok, vamos a ir a ver a Kevin Hart en Boston. Leira, Leira. O sea, continuamos. ¡Ah! ¿En serio? Conseguí boletos. Tercera fila. Pa' chavarte mal la vida. Esas taquillas están desde uf. No, yo las conseguí en preventa. Y me salió bien barata. Que tú la compraste. Tú ibas a originalmente con otra persona. Él dice barata como si le hubiese salido 50 pesos. Él habla como si Kevin Hart estuviera en gustazo. Que lo conseguí bien barata. Lo que pasa es que ya le está en otro nivel de vida. Nosotros somos los pobretones. Él lo ve como que son mil pesos. Mira, te lo voy a decir en inglés. Porque como va a ver, te lo voy a decir en inglés. Amin de poteros. Está ahí de poteros. Pero él está en la emisora donde está Moluco. Sí. No, no. Eso. Eso. Sí, porque para él tener conversaciones con Moluco. Mira, ¿dónde estuviste este fin de semana? Y le dices, no, estaba viendo Kevin Hart allí en la tercera fila. Pero eso fue que... Conversaciones de gente de chavos. Sí, sí. Conversaciones de gente de chavos. Pero eso es como yo ir allí al centro de Bellas Artes. No, pero los boletos de Kevin Hart están como a mil y pico de pesos. Lo sé. Y me salieron muy, muy... No, pero yo no pagué tanto. Me salieron barato, me salieron barato. Y a tercera fila yo, oh, feliz, feliz. Y mira, mira, no, y pregúntame, pregúntame, pregúntame con qué lo pagué. Di un tarjetazo, mi hermano. Di un tarjetazo. Eso no, eso no se me ocurrió. Yo creo que le costaron como 300 pesos cada uno. Para mí, o sea, eso no es barato. Eso no es normal. Tú sabes que hay unos bancos que envían unas cartitas ofreciéndote 5.000. Hace días le llegó la cartita. Y lo estando para acá, ¿en cuánto? ¿En 30? Ah, fue más. Ale hizo un 30, como para ir para... Pero está barato, una ganga. Oye, de mil pesos. La casa hipotecada allí. Doble hipoteca. Man, porque me estás escuchando. Si no recibe el pago de la guagua este mes. Oye, oye. Es el enbreque. Ya mismo se queda sin guagua. Siempre hay un mañana. Siempre hay un mañana. Wow. No tiene guagua, pero voy a Kevin Hart. La humildad echa a hombre. Ale Díaz, para que lo sepa. Vamos a ver a Kevin Hart. Eso es... Eso merece, ¿no es pagar el teléfono un mes? Me pregúntalo. ¿Vas a entender? No, ahí voy. Ahí es donde voy, ahí es donde voy. Ale se ríe con los manerismos de ella. Lo ve haciendo las muecas, gritando y Ale riendo. Si no entiendo. Yo soy de los que me ríen. ¿Qué digo? No sé, pero tú ya vives. Lo veo con Google Translate. Exacto. Mira, como a nosotros en... Tú sabes que yo tenía... No sé si estaba todavía... No me acuerdo el nombre ahora, pero cuando yo empecé a hacer este stand-up en Estados Unidos, nosotros teníamos un gringo que nos seguía en Orlando. Entonces, él iba con el teléfono cuando hace tiempo no había así tanta tecnología. Y él tenía una vaina que le traducía. Entonces, él llegaba con audífonos grandes y su teléfono apuntándome. Siempre compraba la primera fila para poder apuntarme. Y el teléfono con humo porque tú hablas súper rápido. Exacto. Entonces, yo pegaba a hacer eso mismo. Cuando yo lo veía, él me hacía como que slow down. Y yo empezaba. ¿Y por qué tú dices que yo iba a... Empezaba bien rápido. Vamos a chavarle la vida. Y eso para mí era bien comido. Por favor, si alguien ve a Alex con los audífonos, quiero fotos. No, no, no se puede telefotos porque eso te quitan el celular y todo. Para ese evento, pero... Bueno, no te lo quitan. Te lo ponen en una bolsa. No es verdad. Lo ponen en una bolsita. Es como una cifra. ¿En serio? ¿En serio? No, eso es una nueva tecnología. Es verdad. Es como un saquito que tiene un bipercito. Pero eso está cool. Es que es verdad. Porque es para la piratería. Un saquito que tiene un bipercito. Eso tiene un cifracito que pone el celular ahí y se bloquea hasta que ellos lo... Es una bolsa C-Block. Como una bolsa C-Block. Pero tú te quedas con tu teléfono. Sí, te quedas... Exacto. Te quedas con tu teléfono. Sí, tú puedes hacer llamadas. Ah, ok. Pero tú no puedes sacar... Prende la cámara, no la puedes prender. Ok. No puedes hacer llamadas. Yo había visto que tú no lo puedes sacar. No, no puedes hacer llamadas. Tú lo dejas con ellos. Puedes hacer llamadas. Pero vas a hacer llamadas si está cerrado. Pero tú puedes escuchar ahí. No. Tú estás dándome la razón. No puedes, no puedes. Esa bolsa... Es una bolsita, gracias. Cuando yo vaya, cuando yo vaya, yo los voy a llamar. Yo los voy a llamar. Yo los voy a llamar. No nos abochones. Puerto Rico ya tiene par de manchas ahora mismo. Están hablando de Puerto Rico mal. Y vienen a meter las patas allí. La realidad es que colocas el celular, eso tiene un sistema magnético donde está el área. Si tú quieres usar tu teléfono, tienes que salir de la sala. Y ahí automáticamente... Pero eso fue lo que dije yo. No, o sea, tú dices... Que para tú hacer las llamadas tienes que salir de la sala. Sí, pero... No, tú no dijiste eso. Yo tuve una persona que fue a ver a Bruno Mars a Las Vegas. Y literalmente no podía... O sea, literalmente no podía usar el teléfono de trabajo. Mira, a fin de esto, voy a ver a Kevin Hart. Tú no. Ya está. Vamos. Sí, lo veo. Desde que me está... Ahora, este es bien lambón de modusco y quiero ser como él. Necesito para el departamento de recursos humanos. Sí, por favor. Que lamentablemente es como... Por un momento no hay. Sí, no hay. Lamentablemente. Mira, yo subí en el día de hoy una foto que yo sabía que era una bomba. Yo sabía desde que yo la hice... Esto se va a ir viral. No la he visto. Tire la bomba. No, pero porque yo estaba trabajando para ustedes. Mira, mira. Mira cómo bien. Yo estaba trabajando. ¿No la vio? No, no la he visto. No la he visto. Yo estaba trabajando y del videíto salí para acá. No puede ser. Tú tienes que buscar esa foto ahora mismo. Déjame ver. Mientras te hablas. Dale. No va a ser la misma después que tú veas esa foto. Yo no quisiera que la vean, pero... Quiero leer los comentarios porque están brutales. ¿Dónde tú la subiste? Instagram. No, mira, la subió a Twitter. A Twitter. ¿Qué pasó, Isabel? ¿Por qué? No entiendo la... No entiendo la... Son dos seres humanos aparte. No entiendo la gris. No quiero darte... Porque ahorita me tiraste, pero te ves igual. ¡Ah! Y lo digo con dolor porque tú, sabes, fuiste trafalita conmigo. Lo pueden conseguir en Instagram. Yo subí este post que es una foto del 2002 de nosotros, de Alex y yo. Yo estaba en mi prime. Entonces, una del 2024. Para que vean las diferencias. Les voy a leer comentarios de ese post. Nada más, es que el post que no se trata de eso. A la gente no le importa. Sí, a la gente le importa. Bueno, pero eso es un story o está en un post. No es un post. Ahí lo pueden ver cuando quieran. Ah, mi story. Sí. Ok, un comentario. ¿Cuántos opinan que se parece a mi amigo Rodney? Rodney presentable. Rodney era presentable. Rodney está liéndose ahí. Rodney te es presentable. A leer a punto de llave. Otro. De poner la canción en Tercer Cielo. No, mira. ¡Estúpido! Lo otro que estoy viendo es el pelo. El pelo. Bueno, mira. Déjame explicar. Bueno, déjame explicar. Todos los hombres que usaron Volumax están como a lesdillas. Le dé mi comentario. Yo le comenté. Yo le comenté. Ah, bueno, sí. Volumax, Clubman y el que apareciera. Ese soy yo. Exacto. Volumax, el que apareciera. Me pusieron que Adrián es igual a mí. Que tú te pasas diciendo que no, que es al revés. Es que no. Jire se parece a ti. A mí. A mí me parece mucho. Ahí la evidencia de que el matrimonio es algo que estresa al hombre. El pobre hombre se quedó sin pelo. ¿Eh? La gente lo está viendo. No soy yo. No soy yo. Qué hermoso. Qué hermoso se ven. Los años no han pasado sobre ustedes. Es más, se ven hasta más bellos todavía. Bueno, yo siempre me veo hermoso. O sea, yo no. Qué domina de eso. Por favor. Uno aquí. Es tratando de. ¿Qué tienes ahí? De Big Boy a 7 en 22. Pero no entiendo. Lo tenía por aquí. Que es de Big Boy a 7 en 22 años. Pero no entiendo la risa de ustedes como burlonas. Guau. Esto. De verdad. Yo tuve un día medio calgadito. Pero esto. Esto me levantó. Como que me siento. Me siento mucho mejor. Muchas gracias, Leira. Por su foto. Mira. La diferencia está entre el que el pelo de Alex Díaz se divorció. Lo demás sigue igual. A mí me da gracia. La misa. Está como que le está dando cosquillas. Es que. Guau. Qué bueno que yo no tengo fotos así. Que no vean. Pueden ir a misa del millón 88 y no hay nada. Bueno. Yo la puedo conseguir. La puedo conseguir. Por este medio. Hacemos un llamado. Un llamado. No, no. A mi pana. Cris. Por favor. Yo sé que usted ve estos podcast. Cris no juega para ti. TTS puede jugar para ti. TTS. Cris. TTS. Bendición. Bendición. TILITO. TILITO. Ponte por lo tuyo. Tengo una actividad familiar. Viene una tía mía de Estados Unidos. Tía Noemí. Que dice que a veces se ve tentada de tirarte. O sea. De defenderme a mí. Porque a veces ella es verdad. Y Leira también se pone a veces media chistosita. Pero un saludo para ti. Tía Noemí. Te quiero mucho. Gracias por siempre pensar en mí. Y quererme cuidar de este tráfala. Que está aquí. Pero que yo le. Que lo que se monte es a tirar. Donde quiera que vamos. Están ostrabando los otros días. Y allí. Él se luce con la gente. Tirando mi chiste. Y yo como que. Déjame dejarlo. Que él se disfrute. TILITO. 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 Bendición. Bendición. TILITO. TILITO. Por favor comenta. Para saber quién tú eres. Para verlo. TILITO. Comenta. Sí. Porque no la haga con mamá. Y que mamá un día te comentó en un story también. No. Lo dejó en un like. Y la dejó en un like. La dejó en un like. Es así. Es complicada. Es una amistad complicada. Pero nos queremos. Y en el fondo nos queremos. Existe una amistad porque yo puedo picharle a Ale. Por eso Ale el círculo de amistad es bien pequeño. Porque no todo el mundo tiene esa paciencia. Bueno. A Leira. Leira tiene una paciencia extraordinaria. Leira está agraciada. Mira la foto. Mira la foto. Mira la foto. Mira. ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Sí. Como que tú. Aquí el más charlatado. Miren como yo arranqué. Con pelo. Alguien puso que me había chupado todo el colágeno. Y de hecho. Esa foto que sale Ale. La nueva. Es cuando ya bajó de libritas. Ajá. Sí. Está free. La candela estaba allá. Bendito. Yo tengo una foto tuya. También. También. Y yo me acuerdo de una foto. Me dice ahí. Nos fuimos a los parques. Y parecíamos 2-0 caminando por aquellos parques. 2-0. Hace 30 libritas atrás. Chacho. No. Pero ahí no tanto. ¿Qué? ¿Qué? Fue después. No. Es que hay dos viajes. Es verdad. Sí. Pero ese viaje no se puede hacer. La ficha. Vamos a cambiar. Siempre hay un secreteo aquí. Siempre hay un secreteo en su vida. No hay un secreteo. Tú sabes de lo que estamos hablando. No hay nada atrás. Pues hablemos. Mira. Vamos. Ah. El tema de hoy. ¿Cuál es? Antes de. Antes de. Quiero compartirles. que hasta el 7 de noviembre. Puedes ser parte de mi equipo. Dios. Alex ya también está metido casi. De nuestro equipo de Beauty Influencers. Esta oferta es hasta el 7 de noviembre. Que es por 5 dólares. Puedes entrar y ser parte de nuestro team. Que somos como una familia. Nos apoyamos. Nos cuidamos. Nos divertimos un montón. Este. Alex. ¿Tú tienes otra cosa que decir? Que estás ahí. No, no. Estaba aquí llegando esto. Estaba aquí. En la boca. Yo hablando de él. Y yo. Yo dándole apoyo moral. Yo soy de apoyo moral. Hay cosas que no se le dicen para allá. Yo estoy haciéndole como que muy bien ahí. Estaba haciendo. Aquí no se puede. Hay podcast que tienen como que una cámara para el behind the scenes. Yo no le puedo dar ni apoyo a ella. Dios mío. Yo lo que quería decir es darle apoyo a ella de lo que le está diciendo. Es totalmente. ¿Para qué pasa? El micrófono se puso. Estoy nervioso. Dale. ¿Qué te iba a decir, Isabel? No, porque te estás punchando a ti. Es por eso. Bueno, yo no tengo mucho que decir. Yo lo que iba a decidir era. Esto es rápido. Va, va. Esto es como bien difícil. Caótico, caótico. Yo lo que iba a decir era que sí, que estoy con Leira. Y que lo que está haciendo está bien culo. Así que. El micrófono quiere que tú hablas. No sé. No sé qué está pasando. El micrófono quiere que tú hablas. Hay alguien que lo miente. Poncha. Poncha a Leira para que le diga. Ya continúe. Ah, pues continuo yo. No sé del tema. No, ya se me fue el gusto de lo que estaba diciendo. Pero anyway, Alex nos ha apoyado bien brutal. Sí, sí. Se fue con nosotros para Miami. Nos estuvo tirando fotos. Le sacamos el jugo. Muy bien. De qué video aquí. Foto aquí. Este. Foto para esta chica. Esta chica. Esta. Yo no sé cómo es. Si querés. The Beauty, lo único feo era Ale. Pero. Bueno, digo yo. Yo pregunto. Después le andaba con nosotras vestidas todas iguales. Y se veía bien raro. Como que él. Y todas nosotras. Sí, sí. Estamos diciendo que a lo mejor pensaban que era un rapero. O era el que nos peinaba. No, no, no. Sí, va a ser la historia. El chofer. Me voy a tirar. Me voy a tirar. El sugar. Estamos comiendo. El sugar. El sugar. Bueno, sí. Cómprate aquí yo para. Ok. Defiéndate. No, porque me voy a tirar. Dale. Dale. Sigue. Ok. Estábamos todos comiendo. Y están las a veces. Leira, sus amigas. El corillo de Leira. Y estaba yo, ¿verdad? Porque yo era el fotógrafo. Slash. Videógrafo. Slash. Parate aquí. Slash. Dame cara para acá. Sí, sí, sí. De todo, ¿sabes? Pues anyway. También cargador de motera. Ajá. Cargador de gartera también. Y celulares. El asistente. El asistente de Leira. Todo. No, de Leira del corillo. De Leira del corillo. Era el asistente. Es más, en una vía alguien que yo no sé ni quién es, bendito la muchacha, pero me pilló hasta una foto y se fue porque no, es que no hay a Bray y yo estaba todo el tiempo haciendo algo. Sí que tiró la foto cuando te vio llevando maletito. Ah, este no era. Este no era. El caso es que estamos comiendo y sale, las muchachas dicen como que, Ale, deben estar mirando a Ale porque estaban todas bien vestidas. Del mismo color. Del mismo color y todo. Y decían, deben estar diciendo que este es el chubaldari. No, no, no. Deben estar diciendo que este es el draper. No, nosotros somos las bailarinas. Y la gerente fue y nos dijo, están bellas todas. Pero no, bellas. La gerente del restaurante. Bueno, tú no sabes si me estabas también refiriendo a mí. A lo mejor, en verdad, en bellas era para él. Expande tus horizontes. Pues la cuestión es que yo le digo, no, yo estoy seguro que lo que todo el mundo está pensando aquí, que yo soy la loquita que está masquillándolas a ustedes. Nena, yo le pongo las pestañas y le pongo así, porque es lo único que es. O sea, ahora mismo, andábamos todos en el carro de una de ellas. O sea, que yo me monté en el pasajero. En el pasajero y con la camarita. Así que, pues. Ay, dame pelo, dame cara. Así todo yo, así es tú. Misael, ¿tú sabes quién es Clovis? No. ¿Clovis? Ah, viste. Nos encontramos a Clovis en Miami. Alex no sabe quién es Clovis. Ale. No, yo no sé quién es. ¿Pero tú sabes quién es Clovis? Pues claro. ¿Tú no sabes quién es Clovis? Ah, la verdad que tú no tienes. Ah, es Clovis. No, tampoco. Estúpido. Estuvo en la casa de los famosos y Dios lo bendiga, lo protege y lo haga un santo. Es así como yo, hermoso. Ah, yo creo que es... Viste, cuando ya le dicen que... Qué grave. Es que ellos sabían nada más quién era Mari Pili por lo que... Yo también, esto le dije yo. Ustedes no apoyan a los hombres. O sea, era uno de los participantes. De Amisael y Hispana. Exacto. Era uno de los participantes de la casa de los famosos. Que Dios lo bendiga. Exacto. Y yo estoy tratando de decirle a Alex. Mucha salud y bendiciones. Chloe. Alex no sabía. Vamos a tirar una foto con él. No, no me... Esco, ya. Cuento la historia que le aguantamos en los días. Íbamos por la carretera, por la acera, caminando. Eso fue random. Por la acera, por un lugar que era como que... O sea, no era nada fancy. Era como que todo chabajo. Y íbamos caminando. Y yo estoy tratando con una de las amigas de Leira. Porque había un señor mayor con un best de... ¿Cómo se llama? De Amazon. Y ella está diciendo, mira, ese es el best de Amazon. Y me está explicando del best de Amazon de allá, de que mira cómo es y qué sé yo. Y el tipo pasa. Pero yo estoy mirando al viejito. Yo no estoy mirando al otro tipo que está pasando. Y Leira se vuelve. O sea, cuando quieren hablar... No, es como que... Pero no quiero que él se dé cuenta que yo estoy diciendo... Vamos, que el tipo se tiene que haber dado cuenta. Se que Alegra se lo está ligando. Es literal. Es feo. De la visita, Dime. Hay que ligárselo. Eso es un pastelón. Ah, pero entonces si nos lo ligamos... No. No, eso es feo. Bueno, si se lo quieren ligar yo. Otro poquito más. Yo lo vi en un pastelón, mi cochito de titi. Pero si nosotros no ligamos a una mujer, entonces estamos mal. Pero la mujer es un zapado. Exacto. El double standard está brutal. Pero es que yo hice algo... Que me estén mirando todo el tiempo. Yo lo que le estaba haciendo era como que... Te pusiste nerviosa. No, no empezó. Sí, mira. No, ya me puse nerviosa. Parecía una avispa. Ah, no te pusiste nerviosa. No, yo estaba tratando de decirle a él y a mi amiga. Entonces mi amiga lo que estaba mirando es al de Amazon. Y yo... Dios mío. Muy bien, porque ella estaba dándole prioridad al tema que estaba hablando con... La prioridad de mi otra chica. Ella viene hablando por teléfono con su papá. Esa sí que seguí yo. Porque al papá se le olvidó buscar a los nenes a la escuela. Entonces ella está resolviendo la situación y ella está detrás de mí. Ella sí ve a Clovis y ella suelta el teléfono. ¡Ese es Clovis! No, no. Entonces lo dijo como un susurro alto. Por ejemplo. ¡Ese es Clovis! ¡Cayólo! ¡Qué horrible! Se le dieron los tíos. Díselo, díselo. Pero vamos, que yo hice una promesa que yo no voy a decir que es Yachira. Porque yo... Yo soy una tumba. ¿Quién es quién? ¿Qué no es quién? Yachira. Yachira. Ah, Yachira. Mira. No fue esa. Esa es la que hace pelo y la hace... Yachira estaba viendo con su novio... Ah, pero la ha hecho tío, Leira. No fuiste tú. El de los días. Y estaba escuchando todas esas cosas que estaban diciendo de que soltó el teléfono y toda la cosa. ¡Qué feo! Lo feo que le quedó, Leira, que tú estés diciendo eso aquí en cámara. Ahora no van a querer estar en mi equipo porque la choteo. Tengo una baja ahora. Las que estaban ahí escribiéndome. Ok, ya no me escribí. Ok, ok. Pero al grano. ¿Es más lindo en persona que en televisión? Ya. Sí, pero... Estoy de acuerdo contigo, Ale. Esto está feo. Esto está feo. O sea, no me gusta por donde yo está, Leira. Vamos a cambiarle tema entonces ya. Yo como no vi... Ayer, en Miami, yo estaba aburrido. Unas nenas ahí. Mira. No, no. Pobrecitas. Pobrecitas. No, nada. No, nada. Poca ropa. Poca ropa. Poca ropa. Poca ropa. Y abundantes carnes. Mira, a mí eso no me gusta. A mí eso no me gusta. En una línea se fue porque tienen que cambiar. Y ahí yo aproveché. ¿Sabes? A buscar lugares para... Para fotos. Para tirar más fotos. Y estaba probando el Zoom, pero era más bien por el equipo. Eso lo dejé pegado. Sí. Y después se aterreó. La pantallita del... Te quemaste. En algo redondo. Una mancha redonda. Te quemas en silicón. Miren, para terminar el anuncio más largo de la historia, me pueden escribir por todas mis redes. Y ahí pues yo les envío toda la información por Instagram, como Leira Alba, Facebook y también este... ¿Cómo yo me llamo en YouTube? Es Leira Alba. ¡Wow! ¡Bien! ¡Tremendo! ¿Cómo yo me llamo? No, voy a empezar. Prometo empezar a hacer cosas en YouTube. Voy a empezar. ¡Epa! Ya, lo había dejado. Voy a empezar otra vez. ¡Premisa! 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 Vamos a ver. Porque mira que yo he estado chocando con Leira hace tiempo para hacer cosas. Pero de hecho, si te quieres unir a Leira, de verdad que es un buen equipo, es un buen team y como dice Leira, están como que todas uniéndose para ayudarse mutuamente. No es como lo normal, que se unen todas para unir a una sola persona, sino que todas crezcan. Es lo que Leira está buscando hacer y por eso es que me tripea mucho lo que tú dices. De verdad que me encanta. Bueno, estamos hasta divirtiendo un montón. Sí, sí, sí. Pero yo fui el fotógrafo. El videógrafo. Pero ya hablamos de eso. Lo importante no eras tú, era Leira. Claro, ahora es bozo por lo importante eres tú con tu Kevin Hart. Soy yo, soy yo. No, ni tanto ya. Mira, ya que estamos hablando de ese tema, me gustaría poner el tema de cuán celosos son ustedes. ¿Misael? Porque aquí yo... Porque yo... ¿Cuán celoso? Porque estábamos hablando aquí ya que yo me estaba ligando. Pero yo soy cuidadoso. No, va a sonar celoso. Si tu pareja te dice que se ligó, que vio a Clovis, que Clovis estaba lindo. ¿Cómo tu reaccionas? ¿Cómo tú reaccionas? Sí, me lo hace. Es que yo considero que... No, fuera de broma. Para mí es una falta de respeto porque yo no lo haría. Moco con sangre. O sea, tú nunca vas a decir que esta mujer se ve bonita. ¿Pero para qué lo tengo que decir? Bueno, porque eres sincero. ¿Pero por qué tengo que ser sincero? ¿Qué yo gano? O sea, que tú le mentirías a tu pareja. Yo no diría nada. Exacto, qué fea. Ah, sí, porque ella me va a preguntar, mira, ¿qué tú crees de esa mujer? Estamos en la calle acá. ¿Qué te vas a decir? Yo digo... ¡Qué ordinaria! Sí, yo digo... Tú eres de los mías. La belleza está frente a mí. Le doy un besito en la frente y en la boca. Y te hizo... Hombre inteligente, pero mentiroso. Sí, pero no tenemos consecuencias. Mira, te pasa una supermodel por el lado y tú vas a decir que es fea. Pero es que yo no tengo que... ¿Por qué yo tengo que decir algo? Ese es el punto. Si te preguntas, si tu pareja te pregunta. Si me preguntan. Porque aquí fue que me preguntaron. A ti no te preguntan. Tú te viste. Mira, me viste allí. Eso no es preguntar. Estoy avisándoles que está Clovis. Tú eres el que pregunta. Sí, vamos a suponer. El de Thor. Ya hicimos chandelías. Está... Isabel, Isabel. Si nosotros diríamos... Isabel, Isabel. Ahí se yo. Isabel, estamos los tres. Y salimos los tres. Vamos. Aparece el de Thor. Está bien, un mal ejemplo. El primero que se quita la camisa eres tú. Estás chotando el loco. Lo menos que yo haría es quitarme ropa a este hombre. Muchachos. No te voy a decir nada ni nada, pero ahora señalé. Exacto. Está bien, me fui al estreno. Creo que en Thor no te voy a decir nada. Sí, ahí ya. Bájalo chispito, bájalo chispito. No tengo otro ejemplo. Pero, pero, o sea, así de la nada que yo veo una mujer, yo estoy con mi pareja y que de la nada yo diga, ¡Dios, che, qué buena esta esa tipa! Ah, bueno, pero yo no dije eso. Yo estaba tratando de avisarles que estaba Clovis porque uno pide una foto, qué sé yo qué. Pero cuando me preguntan de que si está, pues claro que está bello, que no voy a mentir. Está bien, pero yo, yo, yo en eso, yo digo que si de la nada yo no le pedí la opinión a mi pareja de que si ese tipo está bueno o no. Y ella me la da con una emoción. ¡Dátelo chispito! ¡Dátelo! 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 Es que él no hace nada. Él piensa que él lo hace como que, este, que nadie se va a dar cuenta. ¿Dónde me vieron? ¿La gente no me vio? Sí, pero tú no. ¡Estamos haciendo un show! Tú nos distraes. Tú nos distraes. Siempre tus manerismos son exagerados. ¡Exacto! ¡Dátelo, papita! ¡Dátelo! ¡Dátelo! Porque él, ¿por qué tú tienes que mirarme y hacer así para dártelo antes? Ahora la pregunta, ¿qué se está dando Alex Díaz? Ni preguntemos, porque, bueno, no voy a decir nada. Victoria Ciudadana. ¡Adiós! ¡Está de moda ahora! ¡Está de moda ahora! Si de la nada ella ve un hombre por la calle y dice, Dios mío, qué bueno este tipo, ¡ay, me va a molestar! Porque es lo mismo si lo hago yo. Y no es tanto, o sea, lo considero una falta de respeto. Si ella está con sus amigas y ella le dice, mira, vi a Clovis, es lindo. Y ella dice, día 3 sí es bien lindo. Eso es diferente, eso es diferente. Eso no me muere. Pues eso fue lo que pasó aquí. No, pero yo estoy dando un ejemplo exagerado. Pero, ok, los celos realmente para mí donde vienen es en cuestión de cómo interactúa con tu pareja en otras circunstancias. ¿Alex tiene amigas así, mujeres, que él sale a janguiel? No, no, no me digan. Él puede tener. Contesta, contesta, mi amor. No, no, yo no me lo quiero. Él puede tener. Claro que puede tener. Y aquí esa risa bien malvada. De que, claro que puede tener, y las consecuencias son... Pero él tiene amigas. Si tú eres amiga mía, sepa que tú eres fea. Horrible, fea. La verdad, que falta de respeto en tu cara. Hoytita rey. Nuestra relación es de trabajo. Nuestra relación es de trabajo. Sí, pero tú no tenías que decirle... Vamos a ver el tema. Vamos a ver el tema. Que falta de respeto. ¿Cómo fue lo que hizo ahorita? Sí, fue lo que hizo ahorita. Sí, él estaba bien faltando. Con lo de Camilo. Pero tú sabes por qué la actitud de él ha cambiado desde que él está con Molusco ahora. Desde que Molusco comparten. Y él quiere como que lucirse para que Molusco lo apoye y sea su pana. Molusco lo quiere hacer también. No, yo creo que sea. Suele sube el humo. Tiene el humo subidito. Tú eres celosa, Leira. Gracias por salvarme. Gracias por salvarme. ¿Que Leira no es qué? No. No, claro. Yo soy celosa cuando debo ser celosa. ¿Cuándo uno debe ser celoso? Cuando se levanta. Cuando abre los ojos. Y cuidado. Yo soñé. ¿Cuál es un? Yo soñé. Me ha tirado esa. Me ha tirado esa. Espérate, espérate. Ustedes han peleado porque tú has soñado. ¡Claro! Yo lo creo. Yo lo creo. Mira, mira y lo dice. La verdad. No he peleado, pero sí como que yo soñé esto. Leira una vez se levantó y me dijo. No, quiero. ¿Qué es esto? Pero quiero decirte que yo soñé que tú estabas con otra persona. Así fue. Y me dijo. Y como que me. Me levantó la espirita. Porque conocías a la persona. Yo no sé ni con quién soñé. No, no sé. No, no sé. No, no sé. No, no sé. ¿Qué me va a resultar? Es una tipa que yo vine una vez en un supermercado. Mira. Lo que yo hice fue. Me voy a trabajar. No, yo me voy. Hay veces que me están diciendo. Mira lo que le comenté a tal persona. Y yo. Ah, se tira de esa. Se tira de esa. Se tira de esa. Pues tú eres celosa, Leira. ¿Qué? Porque yo nunca he visto. Pero solamente cuando hay algo que tengo que hacer celosa. Cuando respiras. Cuando la existencia de él está al lado. Solamente ella. Para mi esposa. Déjala tranquila. Para ella ser celosa, lo que ella tiene que hacer solamente es esto. Sí, exacto. Respirar, existir. Ok. ¿Tú eres celoso? Yo no soy celoso. Yo soy cuidadoso. Ok. Yo soy cuidadoso. No, no. Yo soy cuidadoso. Porque es que a mí. ¿Cómo te digo? Dale. Él depende de la situación. Porque es que uno. Eso es un tema amplio. Tú no puedes decir. Es celoso. Hay unos casos en específicos. Ojalá y escribiera. No, no, no. Es que es tu tía. Porque es la que te conoce. Este puto en el diablo. Es que estoy aquí. Si hablo o no. En este video no voy a hablar. No voy a decir nada. Continúe. Pero es que anyway. Ya. Si la gente sabe. ¿Por qué no están saliendo chistecitos? Sobre el tema de Oscar León. Es que yo. Pues mira. Sí. Estoy en conversaciones con una muchacha. Él está tratando pero entendimos. Sí. Pero lo que pasa es que es difícil. No puedo. No puedo. No puedo. No lo digas. Llegaron. Pero espérate. La pregunta era si eras celoso. Está bien. Pero es que para hablar. Para hablar. ¿Qué tiene que ver la cara con el fondillo? Nada. Pero lo zumbó. No. Porque es que hay ciertas cosas que uno no puede decir. Que la gente puede incriminar. La situación es diferente. Lo que pasa es que no quieres que te digan más misa tulip. A mí no me importa eso. A mí no me importa eso. Yo creo que es fake. Es para que no le digan misa tulip. No. No voy a decir nada. Hasta que no la veamos. Pero ¿qué pasa? Que no te quieres tirar al medio. Y decir soy celoso. Y que la persona. No quiere decir sus verdades. Para que ya no se entere de quién es el real. Al revés. Es que no puedo hablar en vacío. Como si no hubiese nadie. Porque hay alguien. De esa manera me puedo calentar. O sea. Estábamos aceptando que hay alguien. Eso es lo que acabo de decir. Gracias. Señora y señores. Un aplauso. Sí. Pero ese aplauso. Quedó peor. Es como que día 80. En fin. Bueno. No estás ayudando. No es tan difícil. No queríamos. No queríamos. Porque es la vela. Es la vela. Es la vela. Ay. Hasta Miguel. Hasta Miguel. Hasta Miguel. Miguel me conoce. Hace semanas. Nada más. Y hasta él se siente alegre por mí. Qué bueno. O sea. Oye. Yo te lo dije. Estaba dos meses más. Y yo decía. Ya. Ese más tú vas a dejarme. Déjense de ñoño. Ustedes sabían ya. Ustedes sabían ya. Porque parte de la producción. Anyway. Sí. ¿Lista? Sí. Ya. Mira. En un momento dijo. Mira. Para que quiten el vacilón. De que están buscando novia. No. Pero no lo dije así. Yo no lo dije así. Yo dije. Mira. Yo no te iba a tirarme en medio. Lo digo de mira. De verdad. Leira. Sí. Yo sí queja. Lo que estamos hablando es de los celos. Sí. Pero eso. Eso. No están hablando de eso. Ni todos los de que tú eres pareja. De las conversaciones que tenemos en privado. Mira. En un sitio donde te dañen la ensalada. Ok. Gracias. O sea. O sea. O sea. Pues a él le ha dado tantas vueltas al asunto. Que hasta tiró la bomba de que tiene pareja. Yo estoy haciendo que el tema está elevado al cuadrado. Y tú. Lo tenía que hacer para. Porque es que me siento raro hablando del tema. Y no voy a decir como que. Yo creo. Yo creo. Yo creo. Yo creo que fue que le dijeron no. Ya. A mí no me han dicho nada. Ya. No me han dicho nada. Pero contra. No me está gustando el relajito ese. Contra. De que está jamontito. Si le iba a traerla aquí a conocerle a usted. Sí. Pero yo creo que te jalaron la oreja. Y tú tienes para jalar. Al contrario. Me la van a jalar la oreja. La oreja. La oreja. La oreja. Mira. Todo por no decir si era celoso o no. No soy celoso. Es que yo lo dije. Y expliqué el por qué. Porque si quiero dar ejemplos. Tienes que ponerle como una musiquita. Cuando él sigue hablando. Porque él siguió. Y como que. Cambió tema ahí. No me entiendo. Tanto de dormirnos. Pero no puedo dar tantos detalles. Pero lo que pasa es que como dije. Si quiero dar ejemplos. Pues. Estoy en una situación para dar los ejemplos. Como ven. Pero nos alegramos. En esa situación. Hemos tocado temas sobre. Sobre eso. Sobre los celos. Mira porque nos dimos cuenta. De que Misael. Tenía. Estaba. Miguel. A ver que se pone nuevo. A ver que se pone nuevo. Miguel. Se fue. Miguel dijo déjame ser cogido. Sí. Fue a atender a alguien. Fue a atender a alguien. Pero nos dimos cuenta que Misael. Como que había algo extraño. Porque Misael estaba como que. Primero demasiado contento. Con la vida. Usamente Misael es amargao. Yo sí. Yo sí. Eso es uno. Uno. Yo sí serio. Yo sí amargao. Y dejó de llamar. Era como que. Era como que. Mira Misael para que. Ah. Déjame chequear mi agenda. Sí. Pero. No. Y usualmente Misael. Vamos a tomar. ¿Qué? Después de la serie. Como que era me cayeron trabajo. Ustedes lo saben. Pero no era tanto. Yo fui que. Yo fui el que les hablé. Algo que era privado. Ya lo habíamos notado. Ya lo habíamos notado. Que Leida. No le hundas más. Que Leida. No. No le hundas. Ya lo que hizo Leida. Lo que hizo Leida. Esto me interesa más que el tema de los celos. Esto me interesa más que el tema de los celos. Terminamos el tema de los celos entonces. No. Terminamos el mío también. No. Se acabó. Pero me dimos la chotea. Es la tuya. Pero. Pero esto. Nos dimos cuenta. Porque Misael. Primero estaba muy contento. Y dos. Si esto se llama terapia. Y vamos a tocar temas así. Y ya hay una persona con quien yo puedo tocar el tema. Pues tengo que decirlo. Y yo creo que es justo que la gente escriba. Lo de estar soltero no es un gimmick. Es que estaba soltero. Yo estaba soltero. Pero estaba tirando maíz. A ver si yo le iba. Se acabó. Se acabó el maíz. Se acabó el maíz. Respeten que es un hombre ya escogido. ¿Sabes? Se parado. Un tuliquemo. Un tuliquemo. Exacto. Un tuliquemo. Pero. Un tuliquemo el dijo. Pero yo. Pero para mí. Yo creo que es justo. Aquí espacio para otra persona. No, no, no. Nosotros. El público. Que la gente escriba. Yo no me opongo a eso. A ti. Este ladito es para ti. No, no. No vamos a quitárselo a otra. No, no vamos a dárselo a otra persona. Gente que nos están viendo. Para quitártelo a ti. Gente que nos están viendo. Nada. Ustedes deciden. Si ustedes creen que la persona que está ahora con Misael. Si ella debiera estar aquí. A lo mejor podemos hacer una coleta para que se arregle la vista. Sí, no. Este. Sí, porque todo. Sí, no. Yo tengo que tener miedo que. ¿Pero no? No, 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 no. No voy a decir nada. No voy a decir nada. No voy a dejar que se cojote. No voy a decir nada. No, no voy a decir nada. No, era que era chiste sobre ti. Te vi en el precipicio. Sí, no, no. No era. ¡Buah! Ibas a ser un chiste, tío. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Pero anyway. Ustedes deciden que en los comentarios. Para ver si ustedes quieren que. Mira, es que yo quería preguntarle a Ale si era celoso. Eso es lo que iba a hacer. Ya se acabó el tema. Eso es lo que iba a hacer. Ya acabó. ¿Pero qué le voy a decir que no? Yo no soy celoso. Exacto. Mira ya. ¿Tú no eres celoso? No. Claro. ¿Tú eres celosa? No, no, no. Solamente contamos. ¿Tú eres celosa? Yo soy celosa. Ah, pero entonces, ¿ves? O sea, Leira estaba mirando a este tipo. O sea, es una situación para... Me lo encontré y es alguien famoso y traté de avisarle a Ale. Mira, encima la aviso a Ale que viene por ahí. Y yo, caramba, es lo viquísimo. Pero, ¿tu pareja puede tener amigas? Sí. ¿Y puede salir con las amigas? No. Sí, yo no estoy. ¿Y tú puedes salir con tus amigos? Usualmente no lo hago. Pero, ¿y por qué usualmente y no... ¿Y tú no eres embustida? ¿Por qué no es un... Si él no puede, ¿por qué tú dependes? Yo soy celosa. Si me das los motivos para ser celosa, me fui. Necesitamos una cama. Necesitamos una cama. Pero tú ves como... Él está cambiando todo. Sí, sí, sí. Está bufiado. Está bufiado. Pero yo lo admito. Yo soy celosa. Pero, espérate. Será hasta toxica. Lo que pasa es que... Ustedes solamente... Eso es lo que hace. Ustedes solamente están escuchándolas. Escuchen los cantazos. Sí. Ella es todo, mano. Ella es todo... Tita es una... Así. De hecho, yo creo que la se paró al mudo. Mi sueño siempre fue estar en una tuna por eso. Y ella está dando cantazos por todos lados. Sobre todo, ¿tú nunca has helado a Leira? No. Sí. Sí. ¿En qué sinto? 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 Chapa que un momento. Chapa que un momento. Vale, cero sí. Y hay veces que no es ni culpa mía. Y es como que... Pero... Yo no tengo culpa. Mira, 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 eso. Una vez le dice... Espérate. Una vez le dice... Así me hace mami. Así me hace mami. Vamos, vamos. Es que yo considero que en parte... No es que yo considero que todo el mundo tiene una parte de celos. Es cuando uno cruza la línea de los tóxicos. Sí. De que tú no puedas interactuar con ningún... Sí. ¿Qué? ¿Ah? Sí. ¿Qué? ¿Con ningún ser humano? Exacto. Como que... ¿Qué te pasa, Ale? Sí, que tú no puedes... No, no. Ahí no hay balance que valga. Bendito. ¿Me dejó hablar con Maripino? ¿Y por qué? ¿Y por qué Maripino? Sí, sí. Sí, porque es Leira. No te puedes ir a los puños con Maripino. Maripino va a gofetar y la deja noquilla. En coma. En coma. Leira saber para lo que trae. Mira, te dijo mona. Eso no fue lo que yo dije. Tú sabes que es un desil. Me hizo. Tú sabes que es un desil. Anyway, no me siento mal porque tú has choteado ya dos cosas mías en esta época. No me siento tan mal. No, pero han habido momentos en el... Yo digo que yo no me considero tan celoso. Pero han habido momentos en los que a veces uno como que... Pero es que lo importante para mí es lo que hace tu pareja. Porque obvio, si hay hombres que le pueden hablar a Leira. El problema es si entonces Leira le puede darle el número. Pero hay veces. Eso que tú dices es muy simple. Exacto. Es como tus reacciones. Porque hay gente que sí, está el zafado y la zafada por ahí. Pero es la reacción que tú le... Si tú le das el pie forzado a la persona, pues ya te... Sí, sí, le ríen las gracias. El tipo está como que... Pero hay veces que para mí es un insulto cuando me viene y me cela de alguien que... Sí, no. Te tiene que ser de uno un lindín. Es que yo digo... Oh, no, 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 no. Por favor. Ese tipo... Es como un insulto. Sí, entonces si alguien es bien guapo, a él se queda tranquilo como que... No, no, no. Tiene chance ahí. Como... Si ahí te molesta. Bueno, eso es lo que quieres decir. Porque Leila dice que se molesta a veces cuando es como que la persona que tú le... Tú lo haces la cosa. Ajá. Porque es un tipo bien feo. Pero que si es un tipo bien guapo, que tú no la haces la... No, ahí me puede sedar. Ahí me puede sedar. Leila dice... Cuando usted se siente seguro. Ahí tú te molestas. Si no es con alguien súper guapo. Tú eres selectiva. No, que me molesto cuando... Es como que me dan el ego cuando me cela con alguien que nada que ver. Eso es lo que dije. Como que... Pero cuando tú me cela a mí con gente que nada que ver. Exacto. No es nada que ver. Es que tú dices... Leila es... Si es femenina, no importa. La va a cela. Bueno, tenemos... Bueno, yo creo que yo cela, aunque no importa. No importa. Tenemos una amiga... No puedo decir la frase. Además selectivo. No puedo decir la frase aquí. Pero tenemos una amiga que cela al esposo de todas las mujeres. Pero ella dice... No importa los años tampoco. Es que la frase es bien fuerte, pero es bien... Pues dice... Pero si sos una vieja. Y ella le dice... Sí, pero tiene... Es una vieja y tiene... Y me causa gracia porque es que es bien fuerte. Pero pues yo sí... Yo no soy... Hay veces que quizás le irán en un momento dado de nuestra... A lo largo de nuestra relación. Me ha... No cuestionado, sino que me ha dicho... Como que yo debería ser un poquito hasta más celoso con ella. Y yo creo que yo no soy tan... Tan celoso. Tú me consideras... De 1 al 10, ¿cuánto celoso? Tú eres celoso. Pero de 1 al 10, ¿cuánto? De 1 al 10, de 1 al 10. Como un 8. Como un 8. Es que ustedes no ven callaíto. Pero es celoso. De 1 al 10, 8. Le dice... Ustedes lo ven callaíto. Ustedes me ven callaíto. No, como que él no, tú sabes. Yo no he presenciado eso. Yo quisiera ver eso. Yo nunca he visto a Ale. ¿Un acto mío de celo? Sí, no. Nunca te he visto, sí. ¿Y de Leira? Leira yo he visto... Lo que va a ser que Leira es... Yo la... Ya yo leo su... ¿Viste? Su mood. Yo estoy pendiente. Ella hace una... Una postura en específico. Ella está como que estudiando, analizando. Tú por lo menos la postura. Yo escucho... Yo escucho la respiración. Y Ale es bien inocente porque Ale está charlando y vacilando y él no sabe ni qué. Mira, me ha pasado eso. Leira está molesto, Leira está pendiente. Que yo estoy conversando con alguien normal, que me encontré en la calle, que no conozco a la persona. Y cuando hago así... Leira está con la mirada esa que es la penetración. ¿Qué tú haces? Mira, te voy a decir algo. Yo creo que... La conversación acaba de terminar. Este... Tengo que hacer chijichija porque... Pues guau, un ocho, bro. Un ocho. Un ocho yo. Tienes que trabajar con eso. Busquen ayuda. Este... Un psicólogo o algo. Ayuda matrimonial. Yo no... Yo jamás te pondría un ocho a ti. ¿Y cuánto es Leira? ¿Cuánto es Leira? Leira. No, quince. ¿Y cuánto tú te consideras, Misael? Yo... Bueno, a él no es a quien tenemos que preguntarle. Mira, mira. Yo soy un cico. Le digo... ¿Cómo tú te consideras? Pues yo ayer compré un sándwich. Lo que pasa es que, sinceramente, yo le doy más importancia a como actúe mi pareja, a la persona. Porque, volvemos, yo no tengo control sobre esa persona, sobre ese hombre. O sea, sí, que no la toque, guarde, porque ya son otros 20 pesos. Eso ya es. Pero yo no voy a estar peleándole porque fulano le habló. Y más, este... Trabajamos en la misma industria. O sea, hay... Hay muchas... Sigue tirando detalles. Hay muchas... Hay muchas... Eso no es... Vamos, 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 vamos. Vamos achicando cada vez más en círculo. Eso no es peligro. Ustedes no saben de ese ambiente de aquí. Ahorita dice el Instagram de... El Instagram de... Vamos a meternos todos en el Instagram de Misael Millán 88. Sí, pero no hay... Pago, pago para el que chequee el nombre. No, no hay, no hay nada en el... Sancho, ¿tú no sabes la gente aquí? Sí, no, no hay. Se los garantizo. Mira, escucha. Escucha. Escucha a Lili. Se lo envían a Ale si hay alguna prueba, pero no hay. Escucha a Lili. Amén. Y voy a ti, Lili. No hay, no hay. Pero todavía, todavía. Pero se me olvidó lo que estaba hablando. Ah, eso de que a mí no me... No... Es lo que haga la otra persona. O sea, lo que haga mi pareja. No me importa qué comentario le escriban o whatever. Como que... Tú sabes que cuando nosotros comenzamos a hacer redes sociales y demás, pues... El primero que empecé fui yo, pero después Lili abrió también las redes y demás. Y empezamos a promover también las redes, pues para ir como que haciendo la base de los dos, poco a poco. Y... Los primeros... ¿Cuánto tiempo era que yo manejaba tu cuenta? No me acuerdo. Como casi los primeros par de meses. Ajá, par de meses. La cuenta la manejaba yo. ¿Sabes? Porque Lili estaba... Cuando empezó esto de las redes sociales, Lili no quería saber nada de Facebook, de... Para eso Lili era como que... Ay, ¿qué hayo es eso? Cuando yo que solo le podía sacar dinero, ellos... Ah, bueno, fíjate, eso me está gustando. Entonces, pues, empezó a meter. Y al principio yo le manejaba las redes. Y yo tenía que contestar mensajes privados que le envían a Leira, pero... ¡Oh! ¡Halcó al halcón! ¡Halcón a fuego! Y entonces... Pero, obviamente, esto es un... Para mí, yo lo veo como un negocio, eso que yo tengo que también... Ser suicidoso. No, y vestirme de... De que esto es un... Vestirme de mujer, para poder contestar ese mensaje. Vestirme del personaje. De mujer. Yo soy un actor. Y contestarle... Y contestarle... Con la copa de la... ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, tengo el zángano. No contestarle polite, pero... Sí que no entrara el esposo a la conversación. Exacto. Es como que... ¡Estás a ver, adiós y los comentarios! ¡Pues me estoy con mi esposo! Un montón de negocios que perdiste bloqueado el tipo. Le dijiste que linda. Mira, linda. Ay, qué guapa está. Yo le ponía como que gracias. Y así mismo pienso de guapa, pero de mi esposo. Exacto. No, no, pero lo comentamos hasta que... Tú no manejas nunca la página de Ale. Tú no tienes contacto. Ay, mira. Mira a Misael. Ok, te voy a explicar algo. Te voy a explicar algo de mi vida. Este... Explícame y al público. Yo no tengo acceso a las redes de Leira. Ok. A ninguna. ¿Tú tienes? A ninguna que no tengo acceso. Leira. Ahora pregúntale. Bueno, pero a Leira no se ha sabido hablar a su YouTube. Sí, pero pregúntale si tienes acceso a mis redes. Tú tienes acceso a... Pero yo tengo acceso a tus redes porque yo posteo a veces. A veces nos ponemos de acuerdo en ciertas cosas y me toca a mí postear. Mira, mira. Mira. Tú fuiste el que me diste el acceso para eso. Porque fue una pregunta sutil que ya me dijo. Fue un momento que estábamos tirando como dos videos diarios y entonces era como que necesitaba ayuda. Bueno, pero no es como que si Alex te pide el pas o el eso, tú no se lo vas a dar. Sí, él lo tiene. Él tiene mi cuenta. Él está diciendo mentiras. Lo feo hubiese sido que ustedes hagan la... Como hace mucha gente que tú sabes que hubo un problema tóxico en la relación y hacen un Facebook de Juana y Pedro. Ale y Leira, Ale y Leira, Ale y Leira. Ale y Leira. Mira, eso sí hubiese sido como que... Gente, no hagan eso. No hagan eso. Si tú no confías en tu esposo... Hay un montón de cuentas que son. Porque la mujer tiene su propio Facebook y entonces el esposo no es. ¿El esposo? Marta y José. Marta y José son. Ya mismo. Exacto, exacto. Ya mismo uno va a ser Misael Millano 88. Y tiene una línea de la palabra así escrita como que en el... Va a decir Misael y el nombre en mayúscula. Eso... Mira. A ver que eso pase ya no sirve ya. Entré en el corillo tóxico. Pero eso para mí... Mira gente, por favor. Mejor no tengan Facebook porque para qué. Si no, no le vas a sacar el... No, no. A mí me da gracia. Fíjate. Bueno, a mí me da gracia cuando te encuentras con panas. Te encuentras con panas y 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 te encuentras con panas. Te fui a enviar un mensaje por internet y me bloqueaste. Y me hacen... No, no, es que me estoy tomando un break. Sí, sí, sí. ¡Uy! ¡Celo tuyo! La esposa tiene todavía todas sus redes y el novia es como que así. Y cuando se dejan de seguir. Es un descanso forzoso. No, ay, tenemos nosotros que se dejaron de seguir un momento de a ver. Fue que nos mangamos. Ah, cuando yo tengo un problemita que se dejaron de seguir. Pero, ¿seguían juntos? Sí, sí, seguían juntos. Sí, pero no se siguen. No se siguen. Ya, después de ahí para acá no se siguen. ¡Qué fuerte! Sí, sí, sí. Y ven el podcast, ven el podcast. ¡Saludos! ¡Mira, qué tanto aquí se está! ¡Pero chicas! ¡Pero Leira! ¡Tira del medio a todo el mundo! ¡Cógelo con calma! ¡Ella está un falla! ¡Pero Leira nunca había estado así! Que inclusive, Leira es la voz de como que... Mira, Ale, Contra, tú no puedes estar diciendo eso. Hemos terminado un podcast. Que ella me manda regañado, Ale. No, quítame eso. Sí, pero que es lo que yo he hecho. Porque yo sé que en los días ustedes han editado algunos. Exacto, agárrate. Pero el de nosotros, Leira termina. Y yo me quedo callado así. En los días yo me siento feliz porque en los días que pegan la emergencia que ha dejado. Pero ella está, ¿sabes? Es más, yo quiero que editen mi parte. No, no, no. Tú te vas a terminar. No, no, pero es que la conversación que yo tuve con ellos era en privada. Tiene que ser gracioso el sufrimiento. Ver el sufrimiento ahí de él. Mientras está tratando de ver cómo dice si es celoso o no. No. Yo creo que ese va a ser el highlight de este podcast. Es que no hay ningún highlight. Yo no estaba tratando de decir si no. Es lo que dije. O sea, tenía que ya como que entierse a soltar. Porque mandaron a decirlo. No puedo seguir hablando como que no hay nada. Eso fue mandado a decir. No. No, no. Ya. Pero oye, eso es bueno. Eso es bueno. Está llegando a una relación saludable. Yo llevo 22 años. Y este porque ella no lo va a ver. Continuemos. Hay otro tema. Yo creo que ya llevo una hora aquí. Sí, ya es 51. Mi sección se fue con los panchones. Vamos ahora. Ay, yo tenía un intro para Misael. ¿Dónde está? Sí, no. Vamos a hacer intro. Señores y señores, en este momento vamos con el intro de la sección de Misael. La terapia, el podcast, presenta. Desde lo más profundo de un rincón en Yabucoa, Puerto Rico. Es Misael Millán. Y esta es su sección de película. Está bueno el intro. Como que era, no tiene nombre la sección. Es lo que le falta. Buen production value para ti. Pero la gente puede decir nombre. Ya en el podcast pasado dije nombre. Después no sea Lili. Después no sea Lili. Porque Lili ya, o sea, ya me tiene 20 mil nombres también. Lili, bótate. No. Oye. Pues vamos con la sección de Misael. Que está preparado. Me gusta que está preparado. Si ustedes lo ven buscando en el teléfono. Aquí alguien puso el peliculón de Misa Perry. Ese me gusta. Ese me gusta. Misael. Misael, el peliculón. No. El nombre lo decido yo. El nombre lo decido yo. Mira, hoy vamos a hablar sobre una serie. No ha terminado. No he podido ver el último episodio. ¿Y para qué la va? Dejalo. Esa es su sección. No la voy a. El outro de la sección. Ya viene. No, no tiene otro. ¿Qué contra? Ah, no la tiene. No tiene el outro. Qué triste. No, no la ha terminado. Pero está al momento. Al momento está buenísima. Y es la del pingüino. De pingüin. Que es del mundo de Batman. Misael, tú estás mirando el celular para decir el pingüino. No, estoy diciendo el mundo de Batman. Porque me vas a dejar la sección o no. Perdón. No me interrumpas. Perdón. Sigue dando sesión. Es tu sesión. Sigue dando sesión. Es tu sesión. Este, by the way, los que son fanáticos de DC saben que ahora mismo el que está a cargo del nuevo mundo cinematográfico es este. Claro. Es que me está mirando a mí como si yo supiera. La cosa es que James Gunn, que era el director de los de Guardians of the Galaxy, ahora está en DC. So, todas las películas que estaban antes de DC, la de Superman, la de Batman, este, la de... Se fueron con los panchos. Se quedan, pero no son parte del nuevo mundo cinematográfico. Ahora James Gunn está haciendo, él recastió casi todo. Que ahora mismo todo el mundo lo odia. Bueno, los fans... Porque le había dicho a Henry Cavill, o sea, ya tenía a Henry Cavill. No, pero no fue él. No fue él, pero cuando le entra... Que la roca de bruto, porque él quería como que meterse de lleno a ser, a tomar la posición de James Gunn, que era como que, ah, pues yo soy el nuevo líder de DC y yo voy a crear este nuevo mundo haciendo la película de Black Adam. Black Adam es un villano realmente. Él estaba tratando de hacer... Él es un villano de Shazam. Ya está Shazam. Y él estaba haciendo la película de él, pero él quería, como quien dice, ser el nuevo Superman de DC. Y ahí, para tener la escena post-crédito, pues él habló con Henry Cavill, para ser como quien dice, mira, sí, te voy a traer como Superman. Eso realmente fue algo que hizo la roca aparte y DC per se, que Warner Brothers no estaba realmente, como quien dice, filmado o nada. Fue algo a voces. Y pues James Gunn dijo, no, voy a empezar de cero. Inclusive ya le está grabando la película de Superman. Ya se sabe el casting completo. El traje a mí no me convence, no me gusta mucho. El actor no puedo hablar porque no... O sea, yo confío en James Gunn. A mí me gusta Garlison de García y a mí me encanta. Él empezó con el personaje de Peacemaker, que es cuando él empezó en DC, que él hizo la de... También hizo la de Suicide Squad, que a mí me gustó, que fue la segunda parte. A mí me encantó. Después de eso... Pero eso no le fue tan bien. Bueno, vendió mejor que la otra. A mí me gustó. Para mí es una buena película. Es sólida. Y es un buen... Es un buen startup para él. Para él conocer el mundo de DC. Y para hacer su primera película ahí, a mí me gustó. La serie que él hizo de Peacemaker, que es la de... Con John Cena, que es otro personaje que mucha gente no conoce. Y él como que... Que eso es algo que él tiene bueno. Él coge personajes que nadie conoce, como Guardians of the Galaxy. Nadie era fanático realmente de esa franquicia dentro de Marvel. Nadie sabía quién era Guardians of the Galaxy. Solo la gente es fan de los comic books, los puristas, por decirlo así. Pero ya vemos el resultado de las películas. Fueron un éxito. Y para mí, la mejor trilogía que tiene Marvel hasta esto... O sea, la última fue buenísima. O sea, yo confío en él, en su capacidad. ¿Y te gustó la de Penguin, entonces? Sí. Lo que pasa es que dije todo eso. Gracias por interrumpirme. Ay, perdón. Dije... No, es verdad porque como que me salía el tema. Pero estoy explicando porque la nueva de Batman no es del mundo de James Cairn. Como que es un mundo aparte. Ok. Sobre la película de Batman y el pingüino coexisten... O sea, es una franquicia aparte. Igual que la de Joker. Ajá. Que la de Joker no merece. Joker 2 no merece ni que se hable. Pero es una... Son dos... Son mundos diferentes. Pero como quiera van a continuar haciéndola. Haciéndola porque es... Es un... Es... Es más bien... Como la serie. Es un drama criminal. Que el Joker... El... De Penguin, perdón. Es igual de... Es igual de Dark como... Sí. Porque es la misma línea. Es el mismo mundo. Y por eso lo están separando también de lo que está haciendo James Cairn. Creo que va a haber otra de Batman también. No es que James Cairn está matando a esa franquicia. Simplemente quieren como que... Tener... Coexistir. Pero el Batman que él va a utilizar es completamente diferente. So... Esta serie de Penguin sigue... Es después de la... De la película. Y es como... Eh... El comienzo, el crecimiento de Penguin como un villano. Ok. Este... Pero es una película que realmente trabaja el drama súper bien. No es... Tú quitas lo de... Lo del pingüino y de que es un villano de... De... De Batman. Y tú la puedes ver... O sea... Tiene la misma calidad. Eh... Tiene... Eh... La historia está buenísima. No... No... Inclusive Batman en ningún momento se menciona. No sale. Ok. Es Gotham City. Este... Es bajo ese mismo mundo. Y el protagonista es el pingüino. Es el pingüino. Te enamoran del... Te hacen como quien dice... Exacto. El actor... Este... Es una transformación espectacular. El maquillaje está buenísimo. Eh... La actuación... Los libros... No hay ningún episodio ahora mismo... Que... Que yo vea... Digo... Eh... Ese está... Está flojito. Todos tienen sentido. Entonces juegan mucho con el que tú le cojas pena a él. Ok. Pero de momento él hace algo... Que te saca por el techo. So... Está esa montaña rusa de que tú no sabes cómo sentirte con el personaje. Y eso para mí es súper original. Lo más parecido fue lo de Thanos. Con Thanos pues... Había una razón por la que él quería ser un villano. Y era como que pues su planeta... Eh... Él lo dijo que iba a desaparecer porque no había suficiente comida, bla, bla, bla. So él quería como que matar la mitad del planeta para poder coexistir. Obviamente la gente va a decir que no, loco. O sea, hay una lógica detrás del pensamiento pero como que ahora te hace un villano. So el pingüino, aunque él no es lo mismo, él trabaja por egoísmo, por lo que es beneficioso para él. Pero te muestra una vida bien trágica de su niñez, la relación que él tiene con su mamá. Hay como... Tú puedes entender por qué él es como es. Ok. Este no... No defiende... No es una defensa moral a sus acciones. Pero no es un villano por ser villano. La serie está ahora mismo en Max porque ya no se llama HBO Max. Ahora es Max. Que eso para mí es una estupidez pero... Sí, pero es Max. Pero es Max. Está buenísima. Al momento, al momento, que después le voy a dar continuación a este tema, para mí es un 9.5. Ah, guau. Para que Misael le dé 9.5 a algo. Está buenísima. Tú te encariñas con todos los personajes. Todos los personajes tienen un porqué. La historia tiene un porqué. O sea, no hay nada que tú digas como que... Ah, ¿sabes? Ok, es un relleno. Es una serie súper sólida. La cinematografía está buenísima. Los efectos visuales están buenos. Bueno, el libreto, la actuación. Es buenísimo. Se la recomiendo. So, 9.5 de Penguin en Max. Uy, que la está viendo acompañado. Sí, la estoy viendo acompañado. Para qué negarlo. No, le va a dar 3. Para qué negarlo. O sea, mami la ve conmigo. Mira, tu mamá es la... Yo estoy seguro que tu mamá no va a saber eso contigo. Seguro que tu mamá no va a ser contigo. Pero está buenísima. A ti es que te gustan las series. Leira y yo a veces nos encontramos bien en opiniones de películas. Sí, porque yo le pedí que hablara de Wicked. Pero eso lo... Hay otro próximo episodio. La del próximo. Tiene que haber de Wicked. Hay una próxima vez. La tengo ahí. Dile más, dile más. Solo vamos a hablar ese tema para la próxima. Para el próximo podcast, Misael se compromete a traer todo. Él va a ver todos los episodios. Y va a ir a buscar la información todo. Para él tener la información ahí. Yo tengo la información ahí. La serie no ha terminado. Ah, ok. Es como la de... La que tú ves, que a mí no me gusta. La de Game of Thrones. Creo que no ha terminado. House of Dragons. Ya, ya, ya. Ahora terminó. Bueno, sí. Para gente que le dan review. Porque tú puedes darle review a los episodios que has visto. Al momento, a mí me gustó. También por encimita, Agatha. A mí no me gustó. No sé si la han visto. No, no la he visto. Es de En el Mundo de Scarlet Witch de Marvel. Para mí es como que un relleno. Yo no la recomiendo. Si la quieren ver. Por lo menos de Penguin me tripea. No, la de Penguin está buenísima. Yo vería. Así que, obviamente, es para adultos. No es algo... ¿Sabes? Porque la gente disibe en este... El pingüino. El pingüino. Es full para adultos. No. Es familiar. Gente. Por eso puedo saberlo. Ah, me senté con mi nene. Misabel no recomendó esa película. Pero, dios, che. O sea, lo que estábamos viendo allí. Porque es para adultos. Es R. Ok. Está buenísimo. Bueno, sabén. Ahí está. ¿Recomendada la película de Penguin? Serie, serie. La serie. La serie. La serie. La serie. La serie de Penguin. Discurpe, discurpe, discurpe. ¿Algo más, Misael? Eso es todo. Gracias por su sintonía. Gracias por la sintonía. Gente, gracias por unirse a este podcast. De verdad que para nosotros es súper cool tenerlos a ustedes martes tras martes. Que ahora subimos los podcast los martes. Martes tras martes. Pediéndolos a ustedes. Yo sé que hoy es un día de votación en Puerto Rico. Y usted escogió no ver la televisión por un ratito. Ah, voy a decir quién gane. Como que ya no lo voy a mencionar. Por eso, después de haber votado y todo ese caos. Estamos nosotros para que se relajemos. Y nos habían comentado. Nosotros no estamos ni tocando el tema. Sí. Y por eso es que quiero traer esto a colación. Nos habían dicho, escrito. Que porque no hablábamos del tema de la política. Ya ustedes están cansados de la política. No hace falta que hablemos de la política. Queremos que tengan un respiro. Y creo que lo hicimos intencionalmente. Antes de sentarnos. Como que no hablemos nada. Lo estoy diciendo ahora para que sepan por qué lo hicimos. Para que tengan un respiro de... Porque al FNP. No hablemos eso, no hablemos eso. No hablemos eso. No hablemos eso. Enseñe, enseña, enseña ahí. Exacto. Mira la gorra, es azul. Bueno, el caso es que les agradecemos a todos por haber estado con nosotros. Por favor, si usted le provocó de momento comentar. Usted comente. Eso nos hace bien. Nos ayuda a nosotros para poder seguir creciendo en este podcast. Importante decir que estamos haciendo este podcast desde Engage Studio. En la Winston Churchill. Aquí en Puerto Rico, obviamente. Usted viene por aquí. Pasa. Y si quiere utilizar esta sala. Mira qué lindo es G. Miser ahí. Mira qué lindo es G. Mira qué lindo es G. Leira ahí. De hecho, Y estamos utilizando, donde estamos ahora nosotros, digamos que es casi el recibidor de este espacio. No es el estudio como tal de podcast. El estudio como tal de podcast está en otro lado, pero nosotros decidimos estar acá porque aquí podemos tener, hay más espacio para poder tener a Tita, y se pega miel por ahí. Estamos ahí como que siempre en el vacío. Hay un espacio para tirar fotos también. También, exacto. Hay un espacio para tirar fotos. De verdad que este estudio está súper completo. Los invitamos a que si quieres hacer tu podcast, oye, te unas y emprendas en este mundo postcarístico que te va a encantar, te va a jukear. Así que llama Engage Studio. Abajito aquí está el Instagram de ellos para que le tires un DM y te conviertas en otro podcastero y nos tire. Es más, síganlo porque eventualmente, no sé cuándo, Miguel ahora salió un momentito, pero se supone que estén invitando a ciertas personas a que vean cómo nosotros grabamos este podcast, pero lo van a hacer ellos. Nos lo van a hacer ellos desde su cuenta, desde Engage Studio. Así que ahí está la cuenta para que lo sigan, para que en estas próximas semanas o días, ellos son los que se van a encargar de decir quiénes quieren venir y qué sé yo. Uno de los podcasts que van a estar viendo, cómo lo grabamos y demás, es este. Eso que ahí está. Ha sido todo. Espero que les haya gustado esta época. Gracias, Tita, por estar con nosotros. Tita es la mejor. Por favor, este comentario es para Tita. Gracias, Leira. Leira la consiguen como Leira Alba en todas las redes sociales. Misael con Misael Millán 88 hasta que la novia diga. Digo, hasta que la, ¿sabes? Bueno. Hasta que sea Misael. Hasta que sea Misael. Slash. Ajá. A mí me parecen como Alex Díaz a de todas las redes sociales. Y a Tita. Pronto. Pronto, pronto. Pronto. Pero no busquen pronto, gente, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Oye, no la encuentro. Pronto. Que pronto va a venir el tag, por favor. Gente, nos vemos el próximo martes. El jueves subimos también los días, pero nos vemos el próximo martes. en la terapia. Yo no pedía mucho. Esto ha sido todo. Hablamos. Nosotros en la terapia. Ellos son Alex Díaz, Leira Alba y Misael Millán en La Terapia. El podcast. El podcast. El podcast. El podcast. El podcast. Gracias por ver el video.